al trading con BTCC y gana estos premios. BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods, Apple Watch, iPhones, simplemente por registrarte y negociar. Así de fácil y así de sencillo. Tienes el link en la descripción dentro vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, la drástica solución que propone Donald Trump para acabar con el crimen. Parece la purga. Es la purga, coño, estupendo. Ya sabíamos nosotros que íbamos a llegar a la purga y lo que no sabíamos era cuándo. Así que aquí está claro. El señor Donald Trump ha vuelto a causar polémica tras afirmar que la solución para acabar con la violencia sería autorizar un día muy violento. Claro. Para que las fuerzas policiales pudieran restaurar el orden. El comentario de esas críticas ya que la han llegado a comparar con el film de la purga, que realmente es lo que necesitamos. ¿Vale? Lo que necesitamos. Dice, el candidato a las elecciones del próximo 5 de noviembre ha realizado estas declaraciones en un mítiz celebrado en Pesinoari. Incluso llegó a proponer la idea de establecer una hora realmente dura en la que se reducirían las restricciones para los agentes policiales y afirmó que con la implementación de esta medida se frenaría inmediatamente la violencia. En una hora puedes hacer lo que te salga de los cojones. Pues oye, ¿qué decir? Como se suele decir. De hecho, varios usuarios en redes la compararon con la purga, la cual los delitos se vuelven legales durante una noche. Simplemente está describiendo la premisa de la purga. ¿Quién se ha dejado ver la purga? Pues oye, estupendo. A ver, es una cosa bastante interesante. La verdad es que es una cosa... No, aquí no sé si tenemos comentarios y demás. Seguramente no haya comentarios por ningún sitio. Pero la idea es, cuando menos, interesante. El presidente realizó dichas declaraciones para afirmar que el crimen está aumentando y que acusados a los migrantes de ser los culpables, la Iglesia quiere impedir que las fuerzas policiales intervengan cuando se cometen hurtos en los gobiernos. Bueno, a ver, si tienes esta... esta historia... Bueno, aquí está. A ver, si tienes esto... Vale. Trump sobre el robo. Si tuvieras un día realmente violento, una hora dura, se correrá a la voz y terminaría de inmediato. ¿Qué significa? Que si al final tú puedes de alguna forma... O sea, digamos, no saltarte las leyes, porque tampoco saltarte las leyes, pero sí que decir, oye, señores, durante estas ocho horas, ojito que aquí la policía puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, si estás en el punto de mira, pues a lo mejor directamente te planteas en complicarte la vida. No sé. La primera igual no sale bien, pero la segunda seguro que sale estupendamente bien. Y se cepillan a toda la piña. Complicado, ¿no? Pues igual vamos a eso. Igual vamos a eso. Veremos a ver qué pasa. La cuestión es que la pulga cada vez está más cerca, que es lo que nosotros venimos a decir. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? ¡Ahora el vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!